Ahora, algo nuevo en este canal, un unboxing, aprovechando que me acaba de llegar este juego Concordia Desde hace tiempo le tengo ganas a este juego, diseñado por Mark Gertz Le he hecho la culpa de ello a Shut Up, Sit Down El juego fue publicado originalmente en 2013, pero esta es la edición en castellano del 2016 Publicada por Maskeok y que compré en Boncracker, dejaré un link en el Dublín Entonces, tengo todo listo, y con todo me refiero a mi Sacktop Debo decir, antes de empezar este video estaba trabajando, porque esa es la vida real Así que si tengo las manos sucias, es por manchas de pintura y barniz Pero bueno, comencemos Lo primero que me llamó la atención de esta caja es el tamaño Es más grande de lo que me imaginé Aquí está, rescate, como comparación Es mucho más alto, pero más o menos el mismo grosor Ok, entonces, aquí vamos Muy bien, entonces vamos a ver qué incluye este juego Ok, vamos a ver El juego está ambientado en la Roma Antigua Es de 2 a 5 jugadores Toma 90 minutos para personas de 13 o más años Y además de español viene en portugués Vamos a ver Lo primero son Una guía rápida de juego Una guía rápida de juego Vienen los dos manuales Tanto en portugués como en castellano Vamos a ver Y aquí tenemos el mapa Ok, creo que esto va a estar grande Muy bien Un mapa con Todo el Imperio Romano Varias ciudades El otro lado Un mapa más pequeño Con Italia Para menos jugadores Yo voy a exponer Ok, vamos a ponerlo en un lado Y fichas Y fichas Tenemos fichas Ok Muy bien Aquí tenemos El tablero para cada jugador Para un jugador Donde pondrá sus recursos Aquí dice Cómo se empieza el juego Los recursos iniciales que tiene cada quien Muy bien Monedas De 10, 5 ¿Qué dice aquí? 2 y 1 Monedas romanas Y Unas fichas de Mercancía Ok Vamos a ponerse acá Aquí tenemos Más Tableros de jugador Hasta 5 jugadores Cada uno de color diferente Ok Más fichas De mercancía Ok Vienen varias bolsitas Más bolsas Con la modelita suelta Un ladrillito En esta bolsa Tenemos Tenemos Todo mezclado Recursos Y fichas de Personajes Aquí tenemos Una de las piezas De personaje La del jugador Y un barquito Y un barquito Muy bien Estos El jugador Los pondrá en su tablerito Aquí van los barcos Y eventualmente Podrá disponer de ellos Tenemos además Casitas Bueno casitas Aquí están Nuestras casitas O las casitas Del jugador rojo Vamos a buscar los recursos Aquí está Un ladrillito Trigo Aparentemente Hierro Un yunque ¿Dónde está ese vino? Tela Y vino Vino Recurriremos nuevamente Al Exacto Para abrir Esta Sobre Con cartas Ah creo que tenía Brejase Tenía Brejase Muy bien Aquí están Los diferentes roles De los que va a poder Disponer Cada jugador También vienen Por colores Las cartas Del jugador amarillo Rol de arquitecto Diplomático Mercader Prefecto Otro perfecto Senador Y tribuno Ok Aquí están Todas las fichas De jugador Y una Dos, tres, cuatro Cinco Referencias Para acá Jugador Y La carta de Perfectus Magnus Y todas Estas De aquí Deben ser Las cartas Que van a Disponer Los jugadores A lo largo Del juego Las que van a Poder Comprar Vamos a abrir Este otro Paquete Cierto Tenía de Fácil Estas son En portugués Creo que Creo que no Necesitaba abrir Estas No creo Usarlas Pero Ahí están Vamos a ver Con más detalle El mapa Hay diferentes Secciones Las fichas Las fichas El arte El arte El arte de las cartas En sí No es espectacular Aunque por atrás Están muy bonitas Y el mapa En sí También es Muy bonito Los detalles De las piezas Que parecen Que parecen como Un fresco Romano Muy buen detalle Creo que ya vimos Lo necesario Los componentes Muy bonitos Muchas fichas De mercancía Y Muchas cartas Ahora no queda más que Jugar Este juego Empezar a hacer La conquista Comercial De Roma Como primera impresión El juego se ve muy bien Me encantó el mapa Tiene muy buen detalle El reglamento Son solo Cuatro páginas El otro texto Es una descripción De las Colonias romanas Y los dioses Como fanático De la historia Me encantó el detalle El sistema de juego Es muy sencillo En su turno El jugador Deberá Jugar una de sus cartas Dependiendo La carta Que haya jugado Es lo que podrá hacer Puede mover a su colono Para construir edificios Puede Tomar mercancías nuevas Puede cambiar Estas mercancías Por cestercios La moneda romana O bien Comprar nuevas cartas Y estas cartas Que se hayan jugado Van una pila de descarte Y el jugador No va a poder Recuperarlas Hasta jugar El tribuno Entonces tienes que Planear muy bien Qué es lo que vas a hacer Qué carta Debes jugar Se ve muy atractivo El juego Muy sencillo Pero Que puede guardar Mucha estrategia Estoy Muy emocionado Por probarlo Si tienes comentarios Sobre este unboxing Haznoslo saber En la parte de abajo Y suscríbete Para tener más videos Como este Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!